3. Listo, chicos. Buenos días. Nuevamente, a través de este medio del Zoom, vamos a iniciar la semana 5 del curso de Geografía. El tema a tratar el día de hoy es líneas, círculos y semicírculos imaginarios. Vamos a definir cada uno de estos conceptos. Y así pasamos a la primera proyección, ¿no? El concepto. Entonces, ¿cuándo nos referimos de líneas, círculos y semicírculos imaginarios? Aquellos trazos que tienen por finalidad ubicarnos y orientarnos en un determinado lugar. ¿Correcto? ¿Para qué sirven estas líneas o trazos? Para ubicarnos en un determinado territorio. ¿Correcto? ¿Con la ayuda de qué? Con la ayuda, justamente, de estos trazos geográficos. Acá tenemos, justamente, los siguientes. A ver, vamos a comenzar con las líneas imaginarias. Las líneas imaginarias, por ejemplo, es el caso del eje terrestre. El eje terrestre vendría a ser la principal línea imaginaria de todo el planeta. Ahora, esta pasa por el centro de la Tierra. Si te das cuenta, acá hay una línea de color morado. ¿Cómo se intersecta? ¿No? Disculpen. ¿Cómo se intersecta? La cual se va a prolongar desde el norte hasta el sur. Ahora, une los dos puntos extremos de los polos. Del polo norte y el polo sur. Ahora, la longitud del eje terrestre vendría a ser de 12.713 kilómetros. Ahora, el grado de inclinación que nosotros podemos ver de ese eje es de 23 grados 27 minutos. Ahora, con respecto a la vertical. ¿Qué es la vertical? Si te das cuenta, acá hay una línea de color amarillo, una línea punteada. Ese es el ángulo de inclinación con respecto a la vertical. Porque también hay un ángulo de inclinación de la Tierra con respecto a su órbita. La órbita vendría a ser una línea horizontal. Una línea horizontal de la cual también se va a prolongar el ángulo. Y ese ángulo, con respecto a su órbita, vendría a ser de 66 grados 33 minutos. Ahora, el extremo norte del eje de la Tierra, vendría a ser o apunta hacia la zona de la estrella polar. Por ejemplo, acá tenemos el eje terrestre. Hacia el norte apunta hacia la estrella polar. En esta zona se encuentra una estrella referencial. Justamente esa vendría a ser estrella polar. Y hacia el sur apunta hacia la constelación Cruz del Sur. Son términos generales que se toman en cuenta de acuerdo a la posición de nuestro eje terrestre. Entonces, ya sabes. El eje terrestre es la principal línea imaginaria que intersecta a nuestro planeta y tiene ángulos de inclinación. Con respecto a la vertical, que vendría a ser la línea de color amarillo. Y con respecto a la órbita, que vendría a ser una línea horizontal. Que no la hemos tomado en cuenta acá. Las disculpas del caso. Ahora, fíjense acá. Pasamos a la siguiente línea imaginaria. La siguiente línea imaginaria vendría a ser el radio. Claro. Recuerda muy bien que nuestro planeta se asemeja mucho a lo que vendría a ser la forma de una esfera. No es igual. Se asemeja así. Ahora, fíjate acá. El radio vendría a ser aquellas prolongaciones, aquellos trazos, que se unen de un punto cualquiera hacia el centro de la Tierra. Fíjate acá. Acá tenemos una imagen. Mira. Infinitos radios que se van trazando desde el centro de la Tierra hasta cualquier punto de nuestro planeta. Y todos esos radios se trazan de forma consecutiva. Ahora, los radios son infinitos, como ves ahí. Ahora, pero varía de acuerdo a la distancia con respecto ya sea al ecuador o a los polos. Si te das cuenta, en la otra imagen, donde estaba apuntando la flecha del mouse, la distancia del centro de la Tierra con respecto hacia la zona ecuatorial va a ser mayor la longitud con respecto hacia el polo. ¿Y por qué hacia el polo es menos longitud y hacia el ecuador hay mayor longitud? ¿Por qué? Porque nuestro planeta se encuentra contraído, achatado. Al estar achatado en los polos, la longitud va a reducirse. En cambio, en la zona ecuatorial, nuestro planeta se estira más. Se ensancha más. Por eso la longitud del centro, hacia el extremo del ecuador, tiene más longitud. Ahora, por eso dice acá, en la zona ecuatorial, la longitud desde el punto central hasta el extremo vendría a ser de 6.378 kilómetros. Esa es la longitud de nuestro radio en el ecuador. Ahora, del radio hacia el polo vendría a ser de 6.356 kilómetros. Entonces, la diferencia vendría a ser básicamente de 22 kilómetros de diferencia. ¿Hay una gran diferencia? Sí. Se nota la gran diferencia. Ya te dije por qué. Porque en los polos está más contraído y en el ecuador está más amplio, más ensanchado. Ahora, la siguiente línea imaginaria vendría a ser la vertical. ¿A qué se le dice vertical? Hace un rato le hemos dicho, en el primer caso, la vertical vendría a ser aquel trazo de forma estándar. ¿Correcto? Es un trazo de forma estándar, el cual se extiende de norte a sur. Por ejemplo, acá vemos en la imagen de la mano derecha, de extremo a extremo. ¿Cuál es el punto extremo de la vertical en el norte? Se llama cenit. ¿Y cuál es el punto extremo en la zona sur? Se llama nadir. Son puntos extremos y la vertical divide a nuestro planeta en dos zonas. Ahora, la vertical se llega a determinar con el uso de un instrumento que por lo general se utiliza, que se llama la plomada. ¿Correcto? La plomada vendría a ser un instrumento que inclusive se utiliza en actividades de construcción. ¿Para qué? Para determinar si un cuerpo está ubicado de manera homogénea. No presenta desequilibrio, sino está ubicado en una estructura sólida y sobre todo estable. Entonces, fíjate, esta línea imaginaria llamada vertical, ¿no? Que tiene dos puntos extremos, el cenit y el nadir. Ahora, una vez que hemos detallado lo que vendrían a ser las líneas imaginarias, pasamos a los círculos imaginarios de nuestro planeta. Y como principal caso, tenemos al ecuador terrestre. Ustedes habrán escuchado del ecuador terrestre ya en años anteriores, ¿no? Inclusive lo hemos llevado, ¿no? Ecuador se le dice a la línea de referencia, a la línea ecuatorial, ¿no? O también llamada línea equinoxial. ¿Por qué se le dice equinoxio? Porque justamente es aquí donde caen los rayos solares de manera directa. ¿Para qué? Para determinar las estaciones. ¿Qué estaciones se producen en los equinoxios? Se producen las estaciones de primavera y otoño. ¿Correcto? Ahora, ¿cuánto es la medida o la longitud de esta línea base, llamada así Ecuador? Es de 40.076 kilómetros. Así es. Ahora, la línea ecuatorial divide a nuestro planeta en dos hemisferios. Eso tú lo sabes. Norte y sur. Ahora, la línea ecuatorial, a su vez, vendría a ser una perpendicular que se encuentra en pleno recorrido, justamente que coincide con la intersección del eje terrestre, del cual ya hemos hablado. ¿Te acuerdas que el eje terrestre cruzaba de norte a sur nuestro planeta? Y se llega a intersectar con la línea ecuatorial que se encuentra en la parte media de nuestro planeta Tierra. Ahora, el ecuador determina también establecer la latitud. ¿Qué es la latitud? La latitud vendrían a ser las líneas horizontales. ¿Qué es la latitud en sí? Son líneas horizontales que se trazan a partir del ecuador. Si tú bien sabes que el ecuador es la línea de referencia, que divide norte y sur, entonces, a partir de esa línea de referencia llamada ecuador, se van a trazar líneas horizontales. Hacia los polos, o bien al norte, o bien al sur. Y poco a poco, esas líneas van disminuyendo en su tamaño. ¿Correcto? Entonces, es así como se generan las líneas de latitud. Ya lo vamos a ir tratando con mayor profundidad en las clases que vienen, sobre todo cuando hablemos de la hora internacional. ¿Correcto? Entonces, ese es en el caso del ecuador terrestre. Ahora, paralelos. ¿A qué se le llama paralelos? Paralelos son aquellos círculos menores. Recuerda muy bien que el ecuador terrestre es el círculo mayor. Ya lo hemos dicho, es el círculo mayor. Es el que divide a norte y sur de nuestro planeta. Y a partir del ecuador se trazan otros círculos menores. Esos círculos menores, tanto al norte como al sur, son los paralelos. Acá tenemos, mira, donde está la flechita del mouse. Estoy apuntando. Son círculos menores. Mira, y cuando llegamos a los polos, el círculo se va haciendo más pequeño. ¿Correcto? Son círculos menores equidistantes al ecuador. ¿Qué quiere decir equidistantes? Que se encuentran en un margen de separación fraccionado, equitativo. Entonces, a partir del ecuador se empiezan a trazar otros círculos menores llamados paralelos. Equidistantes porque están separados a una misma distancia. Uno por encima de otro. Uno por encima de otro hasta llegar a los polos. Ya sea al norte o al sur. Ahora, fijan un valor de latitud. Claro. Por ejemplo, ¿cuál es el valor de latitud del ecuador? Cero grados. Porque a partir de ahí se trazan, se toma como referencia el ecuador. Cero grados. Y cada vez que nos vamos acercando a los polos, va aumentando el grado de latitud. Hasta llegar a la zona polar. En la zona polar, ¿cuánto es el valor de latitud? Es de 90 grados. Como lo ves ahí en el mapa. ¿No? En la imagen. Ahí está. 90 grados. Ahí estoy apuntando con la flechita del mouse. Tanto al norte como al sur. Va aumentando los grados de latitud. Por eso dice ahí, fija un valor de latitud. Ahora, ¿cuántos paralelos se pueden trazar dentro del planeta? Infinitos paralelos. Claro. Son infinitos trazos que se pueden trazar a partir de la línea ecuatorial. Ahora, los paralelos tienen un grupo de clasificaciones. ¿Y cuáles son ellos? Aquí está. Tenemos a los trópicos y a los círculos polares. A ver, ¿a qué se le dice trópico? Aquellas paralelas que están ubicadas a 23 grados, 27 minutos. 23 grados, 27 minutos. Mira acá. Acá tenemos a la mano derecha una imagen de un mapa. Mira acá. 23 grados, 27 minutos. Si puedes ver bien claro en el mapa, ahí es donde se establecen los trópicos. Y hay dos trópicos, mira. Tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. En el hemisferio norte tenemos al famoso trópico de Cáncer. Y hacia el hemisferio sur, el trópico de Capricorne. Dentro de esta zona de trópicos, el clima vendría a ser cálido, tropical. De ahí el término trópico. Las condiciones de esta zona en el planeta son óptimas. ¿Por qué? Porque durante todo el año hay abundante temperatura. Y también hay lluvias intensas. Ahora, los rayos, claro, los rayos solares dentro de esta zona inciden durante todo el año. Por eso dice acá, una vez durante todo el año. Pero esa incidencia va a ser continua. Ahora, ¿qué estación se va a producir si hay abundante temperatura? El verano. En esta zona se produce el verano. Correcto. Ahora, ¿qué es lo que permite separar a los trópicos la zona tropical de la zona templada? Correcto. ¿Cuál es la zona tropical? Toda la franja, mira acá, donde estoy apuntando con la flechita del mouse. Toda esa franja vendría a ser la zona tropical. Y la zona templada es esta. Toda esta es la zona templada. Toda esta es la zona templada. Y la de acá vendría a ser la zona tropical. ¿Y en medio quién tenemos? Al trópico, ¿no? A la línea de trópico. En este caso, la del trópico de cáncer. Por eso dice, separa a la zona tropical, la que está acá, la que estoy apuntando, y a la zona templada. Igual hacia el sur. Hacia el sur igual. Mira, acá tenemos al trópico, a la zona tropical, disculpen. Y acá tenemos la zona templada. Y en medio se encuentra la línea de trópicos. ¿Correcto? Ahora, pasamos a los círculos polares. Si te das cuenta, los círculos polares vendrían a ser el trazo de la línea que se encuentra más hacia el extremo. Los círculos polares se encuentran, por lo general, a un grado de 63 con 33 minutos. Mira acá. Acá está. Por ejemplo, en el norte se hace llamar círculo polar ártico. Y en el sur se hace llamar círculo polar antártico. Pero ambos se encuentran en la misma distancia. 63 grados, 33 minutos. Norte. Y el otro se encuentra 63 grados, 33 minutos. Latitud sur. ¿Correcto? Entonces, esa es la ubicación de los círculos polares, que también vendría a ser parte de las paralelas. Ya hemos dicho. Los primeros son los trópicos y ahora que estamos hablando de los círculos polares. Ahora, mira acá. Acá tenemos otro caso. También en los círculos polares los rayos solares llegan una vez al año. ¿Correcto? Entonces, pero esa prolongación de una vez al año vendría a ser que la incidencia de los rayos solares también tiene cierta frecuencia en esta zona. Claro. De todas maneras, el planeta está alimentado por radiación solar. Pero esta es una referencia nada más. De todas maneras, el planeta está constantemente iluminado y radiado por el Sol. Es parte del efecto y el comportamiento geográfico. Ahora, esta línea llamada el círculo polar, tanto Ártico como Antártico, separa a dos zonas climáticas. A la zona templada y a la zona polar. Mira acá. Donde está mi flechita apuntando, todo esto es la zona templada. Y la que está... Y esta zona es la zona polar. Mira. Zona templada, donde está la flechita, y la otra, esta de acá, la zona polar. Y en medio, ¿quién está? El círculo polar andártico. Separa a esas dos zonas. ¿Correcto? Cada vez que nos acercamos a los polos, la condición de los climas va disminuyendo en su temperatura. Que quede claro eso. Entonces, ¿para qué sirven esas dos líneas? Para separar tanto a la zona templada y a la zona polar. Ahora, en esta línea, en este círculo polar, también se produce lo que es el día artificial. ¿Qué es el día artificial? A ver, les voy a explicar. En este caso, por lo general, el caso del día, durante el día, en cualquier ciudad común, el día está compuesto por 24 horas. ¿Pero qué sucede? Durante esas 24 horas, hay 12 horas de luz solar y 12 horas de oscuridad. ¿Correcto? Pero cuando nos ubicamos cerca de los polos, ya sea el polo norte o polo sur, esto no ocurre, no se cumple esta ley. ¿Qué quiere decir? Hay una variación. Cerca de los polos no va a haber 12 horas de luz solar y 12 horas de oscuridad. No. Va a haber 6 meses de luz solar y 6 meses de oscuridad. ¿Y por qué se extiende tanto el tiempo de luz? 6 meses. ¿Por qué no son 12? Si el día solamente tiene 24 horas. Es que acá los rayos solares llegan con mayor frecuencia en los polos. Y eso conlleva a que se extienda tanto el día de luz de 12 horas, que es lo normal que ocurre en otra parte del planeta, a 6 meses de luz. ¡Wow! Se estira demasiado el tiempo. ¿Y por qué? Justamente porque los rayos llegan con otro grado de incidencia. ¿A qué me refiero con grado de incidencia? Con otro tipo de ángulo de proyección. Por ejemplo, los rayos solares cuando llegan al ecuador, a la línea ecuatorial, penetran directamente. En cambio, cuando llegan los polos, los rayos rozan nada más el polo. Rozan los polos. ¿Por qué crees que hay bajas temperaturas en los polos? Porque los rayos no penetran. Simplemente pasan de forma tangencial. Esa es la palabra. Pasan de forma tangencial. Recuerda muy bien que nuestro planeta se asemeja mucho a un círculo, a una circunferencia. Y los rayos, cuando pasan por el polo, no penetran. Recuérdalo muy bien. Pasan de forma tangencial. Y al pasar de forma tangencial, conlleva que se genere esa prolongación de horas de luz, de lo normal, que son 12 horas, a 6 meses de luz solar. Por ejemplo, si en el polo norte hay 6 meses de luz solar, en el polo sur, ¿qué habrá? 6 meses de oscuridad. Y eso se revierte. Una vez que terminó los 6 meses de oscuridad en el polo sur, ahora el polo sur va a pasar por 6 meses de luz solar, y el polo norte va a pasar por 6 meses de oscuridad. Así es. Entonces, a eso me refiero con el día artificial. ¿Correcto? Ahora, entonces, una vez que hemos estudiado lo que vendría a ser los círculos, como es el caso del ecuador, el ecuador y los paralelos, tanto los trópicos como los círculos polares, ahora pasamos a los semicírculos. ¿A qué se le llama semicírculo? Semicírculo vendría a ser la mitad de un trazo. En este caso, los meridianos. Hay un pequeño error ahí. Ahí dicen meridianos. Es meridianos. Yo lo voy a enviar con la corrección respectiva. La disculpa del caso. A ver, los meridianos son semicírculos. Mira acá. Estos trazos que ves en la imagen, fíjate, ahí está el mouse. Esas líneas verticales que ves ahí son los meridianos. Son perpendiculares al ecuador. Ahí está. Mira. Son trazos infinitos que se pueden realizar. Unen a los polos. Claro. Fíjate. Un meridiano se traza a partir del polo norte y prolongándose hacia el extremo sur, hacia el polo sur. Ahora, son infinitos. Ya lo hemos dicho. Se pueden trazar infinitos de estos trazos. Ahora, fija un valor de longitud. ¿Qué es longitud? Longitud vendría a ser aquella línea vertical que determina un grado, un valor. Y eso también ya lo vamos a ir viendo cuando tratemos acerca del tema de la hora internacional. Ahí sí, nosotros vamos a trabajar lo que es dos términos. Latitud y longitud. ¿Correcto? Ahora, entonces, estamos hablando del valor de longitud. Este valor de longitud vendría a ser vertical. Cada una de estas líneas o meridianos representan una línea de longitud. Cada una de ellas está separado por un margen de espacio determinado. Entonces, es fundamental cada una de estas líneas. ¿Por qué? Porque nos permiten ubicar un determinado territorio con la ayuda de estas líneas verticales o meridianos. Clasificación. Los meridianos se clasifican en dos segmentos. Llamado el meridiano de Greenwich y el otro llamado el antimeridiano. El meridiano de Greenwich, tú ya me imagino que conocerás esa línea. Esa línea del meridiano de Greenwich también es llamada meridiano de cero grados. Claro, porque a partir de ahí se trazan los otros meridianos. Tanto hacia el oeste como hacia el este. Se le dice Greenwich porque cruza por una ciudad que es muy importante en el ámbito de la geografía mundial. La ciudad de Greenwich en Londres. Es aquí donde se encuentra el observatorio más alto del mundo. ¿Qué es un observatorio? Es un lugar, es una estación que permite visualizar las constelaciones o el espacio. Es un lugar muy alto donde se ha construido y se permite la manipulación de un gran telescopio de alto alcance con un lente reflector que permite observar todas las constelaciones y sobre todo todos los cuerpos que están fuera de nuestro planeta. Así es. Entonces, de ahí es que se determinó la palabra meridiano de Greenwich y se toma como referencia en todos los términos de la geografía matemática. Ahora, llamado meridiano base. ¿Por qué se le dice meridiano base? Porque ya hemos dicho que a partir del meridiano de Greenwich se trazan las otras líneas que vemos ahí. Mira, acá está el meridiano de Greenwich. Y a partir de ella se trazan líneas hacia el oeste o hacia el este. ¿Correcto? Ahora, el meridiano de Greenwich divide a nuestro planeta en dos hemisferios. Oeste y este. O también se le puede decir occidental y oriental. También se le puede decir hemisferio levante y hemisferio poniente. ¿Por qué levante? Porque por el lado oeste aparece cada día el sol, pues. ¿Cómo se le llama eso? Levante o amanecer. Claro. ¿Y por qué se le dice poniente? Porque, obviamente, el sol cada día se oculta por el oeste. También se le dice atardecer. ¿Y a qué hora de qué hora hablamos de amanecer? Amanecer es a partir de las seis de la mañana. Y atardecer vendría a ser seis de la tarde como referencia. Ahí está. Ahora, esta línea también se utiliza en todos los ejercicios de hora internacional. Ya lo vamos a ir tratando ya en las semanas sucesivas. Acerca del tema de la hora internacional. ¿Y cómo o qué tan importante es esta línea llamada el meridiano de Greenwich? Ahora, pasamos al último meridiano. El meridiano de 180 grados. O conocido como antimeridiano. ¿Pero por qué se le dice antimeridiano? Se le dice antimeridiano porque está en el lado opuesto del meridiano de Greenwich. Está hacia el lado opuesto. Recuerda muy bien que nuestro planeta es muy semejante a una esfera. Si por la cara frontal se ve el meridiano de Greenwich, por la parte trasera de nuestro planeta va a estar trazado el antimeridiano. De ahí que lleva el nombre antimeridiano. opuesto al meridiano. ¿Correcto? Ahora, esta línea llamada antimeridiano atraviesa el océano pacífico que es el océano más grande de nuestro planeta. Ahora, también se le hace llamar línea internacional de tiempo. ¿Por qué se le dice línea internacional de tiempo? Porque esta línea de referencia determina el día siguiente. Por ejemplo, aquellos países que se encuentran aquellos países que se encuentran hacia la derecha de esta línea hacia la derecha de esta línea ya están en el día siguiente. En cambio, aquellos que se encuentran hacia la izquierda de esta línea todavía los países están con el día anterior. Por ejemplo, ¿cuál es el primer país en amanecer en todo el mundo? Justamente se encuentra cerca de esta línea. acá está, mira, acá está, mira, esos puntitos que ves ahí, esos puntitos, dos puntitos que ves ahí que lo estoy apuntando con la flecha del mouse, ese es el primer país que amanece primero. Claro, es una isla, se llama Kiribati, muy bien, Samir, sí, eso ya lo habíamos tratado, se llama Kiribati, correcto. Esos dos puntitos vendrían a ser un país, el primer país que amanece, claro, que recibe el día, Kiribati, muy bien. Entonces, de ahí es que se da el origen del día y así sucesivamente, poco a poco, durante todo el día, durante las 24 horas, se va dando ya el desarrollo, el transcurso, hasta culminar las 24 horas. Correcto. Ahora, esta línea es muy importante ¿por qué? Porque ya te dije, determina un antes y un después. ¿Por qué? Porque todos los países que están a la derecha ya están al día siguiente y todos los países que están hacia la izquierda todavía están con el día anterior. ¿Correcto? Ahora, acá dice pues, determina el cambio de día y de fecha. Muy importante. Entonces, chicos, eso es con respecto a las nociones del tema de hoy, ¿no? Acerca de las líneas, por ejemplo, hemos estudiado qué es el eje terrestre, qué son los radios, qué es la vertical, también hemos estudiado acerca de los círculos, por ejemplo, el ecuador, tenemos también los paralelos, como el trópico, como los trópicos, como los círculos polares, y también los semicírculos, como es el caso de los meridianos, ¿no? Greenwich y el antimeridiano. Sí, pues, entonces, con ello estamos por culminando lo que vendría a ser la clase del día de hoy. ¿Qué es la clase